Oye, ¿cómo te convenció Liz de venir? Me obligó a esa mujer satánica. Me obligó y te gustaría morirme en este momento. ¿Te diste? ¿Cómo saliste de ahí? Siempre te persigo, güera. Se fue por allá en la oscuridad y cayó alguien. ¿Ya la encontraste? No. ¿Te ayudas? Ahí está. Mete las manos a la bolsa, ¿vale? No, macho. Si vuela, ¿no? Que estás lastimado. No, es que ni movía la ala, literalmente. ¿Estás bien good? No, se está riendo de mí. Hay que armar reta, tú y yo, Karen. Karen, tú y yo. No, sí, sí, sí. Es el burro por delante. Yo no soy burro. A ver, Eddy. Ña, necessarily. ¡Para la pasta! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Para la pasta! ¡Para la pasta! ¡Para la pasta! ¡Gracias! 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 ¡Qué buen contenido! Y veo tu cabecita Esa que es todo Te voy a dar su sorpresa ¡Tarán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se acerca el amanecer! ¡Nos atrasamos por culpa de Karen! ¡Es cierto! Lamentablemente la hielera Soltó aguita No es una decoración más Voy a copiar esto ¡Ay no! ¡No lo tires al océano! ¡Sí! Hay que cuidar medio ambiente Ya saben ¡Saved the planet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es mi pultaño! ¡Gracias! ¡Está pidiendo metismo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!